Y desde este viernes y hasta el domingo vamos a estar muy pendientes del water polo porque el Club Natación Echeide va a disputar la Copa del Rey que se celebra en Sabadell. Para hablar de ello, Marta, ya tenemos con nosotros hoy a nuestro invitado, me voy con él, Albert Español, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Jugador y entrenador del Club Santa Crucero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Supongo hoy que ya con ganas de hacer historia, Albert, porque el Echeide por primera vez, por méritos propios, va a disputar esa Copa del Rey. Sí, así es. Empezamos este viernes, jugamos cuartos de final y el jueves vamos para Barcelona y, como dices, estamos muy risonados porque es histórico y porque creemos que es un poco el colofón o el premio a todo este esfuerzo que llevamos haciendo en este nuevo proyecto estos últimos dos años. Contanos un poquito cómo ha ido la preparación, no sé si ha habido algo específico para esta cita, para llegar bien al torneo. Bueno, estamos preparando el partido muy bien. Como digo, es muy complicado porque es un rival a priori más fuerte que nosotros. Pero eso nos hace ir sin presión, ¿no? Nos hace ir a disfrutar, a intentar dar lo mejor de nosotros. Vamos a dar el 100%, que eso lo hacemos siempre. Y lo hemos preparado muy a conciencia, lo hemos preparado tácticamente y lo hemos preparado muy bien también físicamente. Un Terraza que les ha ganado, ¿no? En dos partidos que han disputado en Liga, tanto en Tenerife como en Cataluña. Por eso dices que complicado, pero bueno, siempre hay que disputarlo. Es muy difícil. El Terraza es superior a nosotros, no sobre el papel. Es verdad que aquí el último partido que jugamos en Tenerife le pusimos las cosas muy difíciles y es lo que vamos a intentar. El simple hecho de estar en la Copa del Rey ya es un gran premio, porque nos sitúa entre los ocho mejores equipos de España, lo cual para nosotros es increíble. Cada vez que vengo aquí tenemos un puntito más, un pasito más. Siempre decíamos que queremos crecer poquito a poco y la verdad es que es el camino que estamos siguiendo y estamos muy satisfechos. Además, creo que se conocen mucho, porque después de ese partido que me comentabas en la isla, incluso el equipo catalán se quedó aquí unos días entrenando con ustedes, así que aún más conocimiento, ¿no? Si cabe. Sí, estamos intentando promover que los equipos se queden aquí. La verdad es que siempre lo digo, ¿no? Yo que vengo de fuera, esto es un paraíso. Y les proponemos, ¿no? Oiga, quédense unos días a entrenar con nosotros. El Terraza lo hizo, se quedó aquí tres o cuatro días haciendo un pequeño stage. Y la verdad es que se fueron maravillados con todo, no solo con la piscina y las instalaciones, sino también con la isla y su gente. Cuéntanos, Alberto, ahora que no nos están viendo, que no nos escuchan, ¿qué tiene que hacer bien el Echeide para ganar? No, nosotros cuando jugamos contra un equipo superior al nuestro se trata de hacer un partido perfecto, ¿no? La manera de ganar es que nosotros hagamos un partido muy, muy bueno e intentar que ellos no tengan el día perfecto, porque está claro que si ambos equipos tienen un día bueno, lo normal es que perdamos. Así que se trata de hacer nosotros el día perfecto y conseguir que ellos con nuestro juego no se desenvuelvan bien. Haciendo eso, aunque pierdan, te darías por satisfecho. Exactamente. Nosotros si conseguimos ir allí, conseguimos luchar y hacer un buen partido, independientemente del resultado, podemos irnos satisfechos. Van a llevar esa equipación que nos has traído hoy, a ver si la puedes enseñar un poquito, Albert. A ver, hablábamos ahora que el eslogan quizás no es fácil de pronunciar, pero cuéntanos por qué, porque al final es lo que se ve ahí. Dale la vuelta, Albert. Sí. Eso ahí es el espacio que queda para que cada uno ponga lo que pueda, ¿no? Eso es, eso es. Esto es una iniciativa que hemos llevado a cabo para visibilizar a todo el colectivo LGTBI. Creemos que las asociaciones deportivas o los deportistas solemos ser un espejo de la sociedad, ¿no? Y eso nos hace responsables de intentar ayudar a mejorarla. Y pues ya ha pasado en el pasado, ¿no? Pues con la lucha contra el racismo, actos reivindicativos. En este caso, como dices, más diversas, más diversos, más diverses. Cada uno puede poner lo que quiera porque cada uno se tiene que sentir libre de ser lo que quiera, ¿no? Y en el deporte también, porque en el deporte parece que vamos un poquito con retraso en este tema respecto a la sociedad cuando suele ser al revés. Así que apoyamos e intentamos llegar a todo el mundo y visibilizar todo este tema. Estamos viendo las imágenes. También son las guayotas, que también, por cierto, están haciendo un papel espectacular este año en Liga, Albert. También van a llevar ese bañador por esa iniciativa. Sí, tanto el equipo masculino absoluto como el femenino absoluto vamos a competir con esto. Albert, en Liga no te puedes quejar, ¿no? Porque son ya cinco las victorias que ha conseguido el equipo. Creo que son octavos en la clasificación y buenas sensaciones, aunque quizás los últimos partidos no han salido del todo bien. Bueno, la verdad es que es histórico conseguir cinco victorias. Así que lo positivo es eso. Lo que nos pasa ahora es que lo estamos haciendo tan bien que aspiramos a más y de repente perdemos partidos que tal vez hace un año sería lo más normal del mundo y ahora tenemos esa ambición de decir no, 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 es que queremos ganar este partido. Así que lo importante es quedarse con que estamos progresando muchísimo. Cinco victorias es algo histórico y estamos muy contentos, pero queremos más. Así que poco a poco vamos a ir subiendo. Seguro que también fuera del agua, porque como nos has comentado, por ejemplo, con esta iniciativa y con otras que han hecho por ahí, David Rivas, tú siempre estás maquinando, ¿qué es lo próximo que nos podemos esperar con el Lecheide? Nosotros siempre tenemos cositas preparadas, así que ya veremos. En primer lugar, esta iniciativa va a continuar, ¿no? Esto ha sido una primera fase, pero queremos continuar con ello y queremos que se haga más grande. Bueno, pues Albert, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días, Canarias, y toda la suerte para esa Copa del Rey. Gracias, Fati.